Buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, así es, ya han sido ingresados a la morgue del Ministerio Público. El caso del dirigente del Partido Nacional, Dagoberto Villalta, su cuerpo ingresó en horas del mediodía y ya ha sido entregado también a sus familiares. Ya, como usted puede apreciar, en este momento está bastante descongestionado de personas alrededor de la morgue del Ministerio Público, no así de vehículos, porque como ya iniciaron las clases en la Universidad y la Facultad de Medicina queda muy cerca y aquí todo este sector es utilizado como parqueadero de automóviles. Por eso se está observando que está completamente lleno de vehículos, pero es por esa razón. El cuerpo del señor Marcial Martínez ya ha ingresado también, ya es el último cuerpo que ha ingresado en este momento. El equipo forense, de médicos forense, ya están trabajando en la autopsia correspondiente. Hace unos, uno, un minuto aproximadamente, acaba de salir la familia de don Marcial hacia una funeraria para ya hacer, para traer ya el ataúd y todo lo que se requiere, la ropa, la sábana, para que una vez que esté listo su cuerpo, sea entregado a los familiares. Cuatro disparos tenía el cuerpo del señor Martínez, desafortunadamente esta tarde ha perdido la vida en el sector 3 de la Vía Nueva. Así es que, repito licenciado, el cuerpo del dirigente del Partido Nacional, el señor Dagoberto Villalta, ya fue entregado, ya está en poder de los familiares, ya están iniciando su proceso velatorio, y el cuerpo del señor Marcial Martínez hace unos minutos ha ingresado aquí a la morgue del Ministerio Público, han iniciado también ya con el proceso de la autopsia, ya en breve, una vez que finalice, pues ya los familiares traerán todos los ataúd y todos los correspondientes para la entrega correspondiente. Esto es lo que le pueden informar a esta hora de la tarde de la morgue del Ministerio Público, junto a José José Guerra y a Alan Francisco Velásque Antunes, retorno con ustedes, buenas tardes. Bien.